No toques, no toques, no me apures No toques, no toques ¿Qué es? ¿Qué es? Dale, dale, dale ¿Te perdieron? Dale, Dami, meteme con la pelota a la puerta No siga pasando la pelota ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡A moverse la afuera! Dale que te cae, dale que te cae Dale que te cae, dale que te cae Fuera a todos Es que perdió, que perdió, toma, Mario, Mario Mario, ahí se ve